En la televisión argentina, ahora, de la mano de Lalo Villamaría, Infumables. Hola Diego, buenas tardes. Casos rimbombantes, cuando la realidad supera la realidad misma. Bienvenidos a Infumables, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. Ojalá pasemos una tarde, por lo menos, agradable. Hemos tenido casos realmente bravos las últimas semanas. Me imagino que estos deben ser, por lo menos, un poco más tranquilos, quiero creer. Bueno, no sé. Vamos a tratar de desarrollarlo y que no se vaya de marras todo esto, ¿no? Lo importante es que hoy en el programa, usted lo que estaba esperando, lo vamos a develar acá. Bien, bien. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ¿Qué culpa tiene? Lo vamos a develar aquí mismo. Perfecto. Porque hoy es un programa muy Fatmagul el que vamos a hacer. Perfecto.